Rafael, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Escuchamos con atención tu comentario, desde luego. Bienvenido. Muchas gracias, Pepe. Mucho gusto en saludarte a ti, saludarlos a todos. Pues, Pepe, yo quisiera dividir este comentario en dos partes. La parte nacional, ritual, y la parte internacional. En la parte nacional, pues todos sabemos que el grito está basado, y perdón por los ripios, pero no se me ocurren otras palabras, el grito está basado en un mito, y ese mito se convirtió con el paso del tiempo, principalmente porque así lo quiso Porfirio Díaz, en un rito. Es el grito, y el mito, y el rito. Y así hemos visto, desde hace muchísimos años, el zócalo colmado, sin necesidad de atracciones musicales, como en este caso. Yo no sé por qué se tiene que llevar grupos musicales a una ceremonia cívica, pero tampoco es algo indebido. Se trata de un día de fiesta, y en todas las fiestas hay música. Y en este país hay música hasta en las fiestas mortorias del mes de noviembre. Entonces, eso no nos debe de extrañar. Tampoco nos debe extrañar la concurrencia después de dos años de un zócalo prácticamente vacío. Y la gente, el pueblo, necesita recuperar sus espacios, sus escenarios, y regresar a ciertas fuentes de identidad. Y en eso consiste el rito del grito. ¿Regresar a qué? A decir lo que te nace del corazón, que es el coro, la gran multitud que dice sí, que viva, que viva la independencia, que viva esto, que viva el otro. Y cualquier cosa que le hubieran dicho viva, habrían repetido todos viva. Así hubiera dicho el presidente, viva Camelia la Tejana, viva o viva el jefe de jefes, viva. Era el momento del reencuentro con el rito. Y así fue, y estuvo muy bien, y todo el mundo se divirtió. Pero nadie se divirtió más que el presidente, que convirtió la fiesta nacional en la fiesta personal. ¿Por qué? Bueno, primero porque usó la ceremonia nacional para lucirse con sus amigos. Con su amigo Evo, con su amigo el uruguayo Mojica, con la hija del Che Guevara, que yo no sé qué pitos toca en la historia, porque el que tocaba algún silbato en la historia de América Latina era su papá. Y su papá murió en un combate muy desigual en el año de 1967. O sea que pues esta señora ha vivido muchos años en la dudosa profesión de ser la hija del Che. Como ahora viven también los familiares del pirata cibernético Julian Assange. Pero aquí caben todos. Caben los hijos del Che y también la hija, el hijo de Martin Luther King. Y en fin, aquí todo el mundo tiene un espacio en la fiesta del presidente. Y el presidente que nos había ofrecido originalmente un discurso en la defensa de nuestra soberanía, pues simplemente decidió, como le suele ocurrir últimamente, cambiar de opinión y volvió sobre los pasos que ya había dicho en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y explicó que hay que hacer un comité, y esta es la parte internacional de lo que pasó ayer, un comité internacional en el que participe el secretario general de la ONU, organismo que él dice que es simplemente decorativo, ornamental, ineficaz. Entonces no sepa qué quiere ahí Antonio Guterres. Y el Papa, porque el presidente de México, el día de su fiesta, puede también conseguirle trabajo extra al Papa. Que el Papa ya no puede caminar, que tiene una rodilla pulverizada, que anda en silla de ruedas, que ha pensado hasta en abdicar. No importa. Aquí ya le dijimos lo que tiene que hacer después. Y entonces el presidente quiere que viva la fraternidad, pero que muera la corrupción y que muera el clasismo y que muera el racismo. Y está bien, nadie puede estar en favor de la perpetuación de la desigualdad, ni del racismo, ni del clasismo, ni mucho menos de la corrupción. Así la corrupción sea construir obras públicas sin licitación y sin posibilidades de auditoría. No importa. Esa es otra corrupción. Él se refería a la corrupción mala, a la de antes, de la que ya no somos iguales. Y entonces así el presidente, al igual que han hecho otros en el esplendor de sus respectivas demagogias, como Echeverría y como López Portillo y como todos los que gritaban y gritaban, no para exaltar la memoria de nuestros libertadores, que es muy curioso, Pepe, porque este es el único país que vitorea a los héroes que nos dieron patria e ignora al héroe que dio la patria firmando el acta de independencia once años después de que el cura Hidalgo alabara al gobierno real de Fernando VII. Pero ese es parte del mito. Y con el mito nos vamos y con el rito nos quedamos y para el próximo grito nos esperamos porque ya el próximo año a lo mejor el presidente se va a Dolores Hidalgo y allá hace lo que tiene que hacer y vuelve a sentirse pleno, dichoso, completo de sentir la cercanía de su pueblo y decirle al mundo cómo debe comportarse. Y seguramente le van a hacer caso. Muchas gracias. Gracias, Rafael, por tu comentario. Que estés muy bien. Gracias. Buenas noches. Gracias. Muy buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Gracias.